7 de la mañana 30 minutos 9 de la mañana 30 minutos 9 de la mañana 30 minutos 9 de la mañana 30 minutos 10 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 de la mañana 30 minutos No estoy regañando, simplemente el ritual así lo amerita Quitamos todos los bloqueos, todas las trancas Y se abre la puerta a nuevas cosas Hágale pues, hoy es viernes, dele Invitación para todos los oyentes Consultas con Junior 7030251 en la calle 44 Hay que destrancar la vida, vaya donde Junior Consultas con Michael 7030251 Con Michael en el Restrepo El teléfono es de Junior En el Restrepo 3660317 Es que aquí por la mañana es un relajo completo Entonces, pues bueno Comenzamos, hay que hacer ese ritual Le va a ayudar muchísimo La semana entrante, cuando llegue el libro Vamos a empezar a hacer cosas con ese libro Y a marcar otra serie de eventos mágicos Pero apigas a todos los oyentes La edición del libro es muy pequeña El lunes les digo exactamente cuándo Pero hay que prepararse Mucha gente, hay un problema con aquí en Wicca Y es que mucha gente quiere que le de todos los rituales por la radio Que mide o mita, que los rituales para una cosa, para otra Y se siente pereza para leer Entonces hemos hecho algo muy inteligente Y bien raro y bien mágico El libro se convierte en un talismán de buena fortuna Y de buena suerte Solo con tenerlo Lea, por favor, aprenda Uno leyendo aprende muchísimas cosas Y le ayuda muchísimo A solucionar situaciones Y a cambiar eventos difíciles de la vida Pues bueno, este es un libro Edición limitada Le recuerdo que los libros de papel Tienden a desaparecer La semana entrante les digo Cuál es el día por ahora El ritual de las nueve monedas El clavo mágico Invitación a todo el mundo a Wicca A partir de las nueve de la mañana Hoy Viernes Fin de semana Muchas noticias de todo el mundo La semana entrante hablamos de esos temas Y empezamos a comentar situaciones Y bueno, mirando desde otra óptica Sin colocarle tanto protocolo A la vida Algunas personas se incomodan con mis palabras Y que yo no hago sino burlarme Y que yo no hago sino La verdad no es eso La verdad es que es una verdad Total, absoluta Que es lo que hay Como lo que le pasó al sacerdote Que fue enviado por la iglesia colombiana A los Estados Unidos Y en Estados Unidos Llegó al aeropuerto Un cura colombiano Y en el aeropuerto de Estados Unidos Después de que fue a su pasaporte Lo coge inmigración Le dice Venga para acá Usted queda detenido Tiene demandas por abuso sexual de menores Wow Eso no está bien para la iglesia Todas las semanas Ya no pasa una semana Sin que en algún lugar del mundo Se presente una situación de estas Entonces uno no puede quedarse Como en el plan De no comentamos No decimos No hablamos Pues no Eso es lo que está pasando Está pasando un problema En el Vaticano En el banco del Vaticano Serio También está ocurriendo Entonces manejámoslo Como con cierta Hambre Tomemoslo deportivamente No pongan maneño conmigo Yo soy loco Haré bolas a nada de eso Hoy es un día muy especial Noche de cuarto creciente Presencia del cometa Panestar En los cielos Tiene magia Vale la pena que este fin de semana Le peguemos una super Mega limpiada a la casa Cortinas Muebles Rincones En serio Mucha gente deja eso así Y lo hace por allá una vez al año Si acaso Cuando llega diciembre Pero no es así Mire la casa tiene energía Hay que romper las barreras Los obstáculos Hay que quitar Esa energía Que se acumula Y uno debe moverse un poquito Cuando uno cambia la actitud Pues deja de hacer las cosas así Por encimita Si no las hace Bien hechas Una buena limpieza Un buen arreglo Deja todo bien organizado Hay que aprovechar Los días En que tiene tanto poder La naturaleza Como en esta noche De Cambio O interfase Entre nobil uno y cuarto creciente Ya apareció en el cielo La luna Una 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 arete En el cielo Se puede contemplar Anunciando que llega la noche Decreciente Y que bueno Hay que hacer muchísimas cosas Y aprovechar La luna cambia Y la luna hace Que mucha gente cambie Y hay lunas Para un buen momento Y otras Que no son Benéficas Para la gente que maneja Economías Finanzas Vamos a intentar De mirar Como les ayudamos Con ello Esta semana Es una semana De análisis Observación Y prudencia Algunas acciones Sirven Otras no sirven Algunos elementos Se pueden utilizar Por ejemplo No es un buen momento Para involucrarse En préstamos No es un buen momento Aunque hay un momento De crisis Muy sensible No es lo ideal Endeudarse Para solucionar La crisis Es mejor Superar la crisis Sin endeudarse De tal manera Que cuando llegue Otra vez El bienestar Económico Pues usted Ha mejorado Sustancialmente Su economía Si se endeuda En este momento Cuando llegue El bienestar Económico Seguirá endeudado Hay que pensarlo ¿No? Analice Con cuidado Vamos Para el Vamos Con otro tema Musical Invitación Para toda la Interim La Wicca A partir De las Nueve En punto La mañana Y una invitación Para todos Los oyentes A partir De las nueve Los rituales El día De hoy Y vaya Borrando Platica Para el Libro La semana Entrante Una super Mega edición Bogotá Cali Medellín Invitación De los oyentes A través De www.radiocronos.com.co Bien Hay muchos temas Y muchas cosas Que manejar Que replantear Que reevaluar Le recuerdo Que a través De Radio Cronos Por la compra De un libro Hay otro libro Gratis Digital A través De Radio Cronos A mis buenos amigos Fuera del país Esta semana Vale la pena Replantear Por ejemplo Es preferible Hacer mercado Para unos 20 días Que comprar a diario Es bueno Mirar Costo Beneficio Si tiene Un teléfono celular Y tiene Un teléfono De línea fija Que utiliza más Ah pues A mi terreno Utiliza el teléfono De línea fija Entonces Cancela esa línea Venga Que tanto utiliza Usted Su teléfono celular No pues Lo normal Lo que necesito Entonces Téngalo en prepago Un teléfono En pospago Pues Usted Está Casado Por un año Con una empresa Use O no Use el teléfono Pero se llama Costo Beneficio Para que utiliza Usted Su teléfono celular Si realmente Necesita De un aparato Muy sofisticado Pues vale la pena De lo contrario Lo que usted necesita Es un teléfono Para llamar Que lo llamen Y para mandar un mensaje No Pues que yo no me puedo Quedar atrás Con mi familia Con mis amigos Tengo que tener El último grito De la moda Amigo mío Si de eso se trata Pues Vivimos en un mundo Muy plástico Muy postizo Y muy de apariencias Y cuando hay situaciones Que manejar Las apariencias No sirven Piénsenlo un poquito Hay que reevaluar Este tipo de temas Máxime En esta primavera Porque aquí comienzan Los seis meses De luz Del año Y tenemos un año Lo que habíamos Predicho En el oráculo Un poco complicado Y bueno Pues cuando los años Son complicados Son los años mejores Porque nos ayudan A sacar de nosotros Lo mejor Que hay en nosotros Así que hay que ponerle Las pilas Y aprender Magia El lado Oculto De la abuela Rituales De magia Muchísima gente Adquiriendo el libro A través de la red internet Muy amables A todos los oyentes Sandra está Sin tiempo Para nada más www.radiocronos.com.com El demonio Dios y yo Un libro de regalo Por la red internet Por la compra Del libro Oculto De la abuela Y dentro de ese libro Vienen una serie De rituales Cuando uno quiere Estar bien Cuando uno quiere Mejorar cosas Cuando uno quiere Ventilar otras Pues a través Del libro Invitación Para todo el mundo Váyase preparando A veces hay cosas Que dan muy buena suerte Bueno y este libro Es una de ellas Para la gente Que quiera Ahora si señor Listo No hay problema Vámonos para el break Porque después Usted me regaña Que mire Que ese impundo Que aquí Están molestando Vámonos para el break Y ya regresamos Retornamos En la escuela De la magia Muy amable En el Don Ramón Viernes Fin de semana Hay que pasarla Bien rico Hay que preparar Todo Arreglar Todo Recuerden Queda esta semana Que viene Y la otra semana Pues ya Se acabó El mes De marzo Muchísimas cosas Hay que tener en cuenta En la actitud mental Uno debe prepararse Para las diferentes Situaciones Que lleguen A la vida Y puede recurrir A la magia Cuando uno Quiere Alejar Malas energías Malas energías Cuando se han presentado Discusiones Problemas en la casa Situación económica Inestable Situación Difícil Que hay que hacer Lo primero Se compra Una rama de ortiga Cuidado con las manos Porque es muy Irritante Va a sacudir La puerta De entrada De la casa Vamos a ortigar La puerta De entrada De la casa Y después Se quema la ortiga Debe estar seca Cuidado Porque es irritante Pero la ortiga Quita la mala energía Que esté En la puerta De un hogar Eso lo hacía La abuela Antiguamente Con la ortiga Lo otro En estas noches De cuarto creciente Por favor Deje el vasito Con agua Al sereno Por favor Deja A la luz De la luna De la noche De cuarto creciente La deja Al sereno Al otro día Por la mañana Le quita el hielo El frío Del agua Lo aplica Con un apósito O una vendita O un trapito Sobre el área Afectada De arriba Hacia abajo O Se la bebe Por sorbos Se va a dar cuenta Como regula Su salud El agua Puede cambiarlo todo Y es el agua Únicamente De las noches De cuarto creciente La que sirve Así que también Igual se puede utilizar Para rituales De magia Si señor Esta tarde En el foro A partir de la una Michael estará hablando En el foro Sobre todos los temas Que ustedes quieren A través de Radio Kronos Punto com Saludes a Sandra No cuento Lo que le pasó A Sandra Porque no se puede Contar al aire Si no me mata Un saludo Para Sandra Un saludo Para Mario Abrazos para ellos En Radio Kronos La brujita Lina Bueno Bronceándose Ya veré por ella Invitación para toda la gente A partir de las 9 de la mañana A Wicca Hay que llevar esas 9 monedas Mire mucha gente Ha hecho este tipo de rituales Y se da cuenta Que se mueven las energías Por algo pasa Por algo sucede Por favor Señoras Señores Por favor Controlen Los ataques De celos Mal genio Rabietas Desesperación Bájenle un poquito El volumen Y más Los fines de semana Que se presenta Tanta Violencia Intrafamiliar Hay que ponerle Un poquito Como de Calma al asunto Como de visión Como de protección El lunes Vamos a hacer un oráculo Super full Para cada persona Que nos llame Cuando ya entramos A las noches De cuarto creciente Entramos a la primavera Final del signo El zodíaco De Pisces Punto Vernal De Aries Mejor dicho Muchísimas cosas El lunes A las 7 de la mañana Fin de semana Pásela bien Evite tomar Mejor haga algo Para desintoxicar Todo su organismo Por ejemplo No coma mucho Este fin de semana No coma carnes rojas No coma Productos irritantes Morcilla Longaniza Chorizo Hágase una limpia Del estómago Tome jugo de naranja Por la mañana Jugo de naranja Al mediodía Y jugo de naranja Por la noche Pero no puedo Porque tengo Gastritis Gastritis Dice mucha gente Cuando hay gastritis Lo mejor es la cáscara De la Papa Criolla Dejada en agua Eso forma una especie de harina Se la toma por la mañana La gastritis Tiene varias causas Alteración emocional La primera Eso quiere decir Que usted sufre Un ataque de nervios Anda irritado A toda hora Anda de mal genio Por todos Se estresa Por todos Se amarga Por todos Se aburre Por todos Se enloquece Lo segundo Comidas muy secas Como pan Galletas Carnes secas Maíz Tostado Maní Nueces Todo eso También ayuda A producir gastritis Las comidas secas Entonces hay que aprender A mejorar Este tipo De alimentación Pero trate El fin de semana De hacerse una limpia Del estómago Del aparato digestivo Coma frutas Consuma té Sopitas Y deje la comida Echatarra a un lado Por favor Tengo hambre Hamburguesa Doble porción de carne Doble porción de papa La francesa Una cantidad Impresionante De alimentación Aproveche esta noche De primavera Y bueno Ayúdese un poquito Un temita musical Bien chévere Este temita musical Va por allá Para Estados Unidos Es rico Es chévere Gracias Don Ramón Muy amable Un temita musical Para toda la gente Póngale ganas A la vida A pesar de los problemas De la adversidad De situaciones complicadas De situaciones difíciles He allí El secreto Del reto Y el desafío Por la vida No puede complicarse La vida No puede desgastarse En problemas No puede quedarse Con los problemas Tiene que buscarle soluciones Así no le gusta Tiene Entonces hay gente Que contesta Y mira mal Tengo Tengo es que morirme Y contestan Despectivamente Bueno Los ganadores Tienen que ganar No compiten Por competir El que compite Por competir Ay no Yo compito Solo por competir Es un mediocre Que no sirve para nada El que se inventó Esa frase Es un perdedor Rotundo No lo importante No es ganar Lo importante Es competir No pues Ese es un mediocre Ese es un perdedor Total Absoluto El que digo Esa frase Si usted va a competir Es para que Meta el hombro Para que se exija Para dar de si El ciento por ciento Para hacerlo mejor Le recuerdo la frase Concluyente De la primera Quien dice Que lo importante No es ganar Sino competir Me permito Recordarle Que el segundo Es el primero En perder El que llega De segundas Es el primero En perder El que llega De terceras Es el segundo En perder Y ese ya no cuenta Y ahí para atrás Nada sirve Así que la próxima vez Que acepte un reto Y un desafío De la vida Va a superarlo Siendo el mejor Colocándole Las mejores ganas Exigiéndose Y no tomando Atajos En Brasil En Brasil Acaba de pasar Algo que tiene Mucha simbología Con lo que decíamos En el programa De anoche Atajos Puede creer Que en Brasil En un instituto De médicos De salud Pública 11 20 personas En total Entre ellos 11 enfermeros 20 médicos 20 médicos Personales Administrativos Cirujanos Para entrar A trabajar Y cobrar Su sueldo En Brasil Es por biométrico O sea Identificación biométrica Y hay que colocar La huella Dactilar Para que el Computador Registre la asistencia Al trabajo Pues esta gente En Brasil Tomó Atajos Normalmente Se ganaban Entre 2.500 Y 3.000 Dólares Al mes Más o menos Unos 5 millones Y medio De pesos Colombianos Pues estas 31 personas Quisieron Tomar Atajos Hicieron Dedos Plásticos Con La huella Dactilar Y el que Iba Este fin De semana Cogía Los dedos Plásticos O Empleados Fantasmas Así se les llama Y le hacía el favor A los demás Compañeros De colocarles En la máquina Pues llevaban Aproximadamente 4 años Cobrando el sueldo De esa manera Ilegal Y estafando Al Estado Y faltando A su trabajo Ético Tomaron Un atajo Para conseguir Plata fácil ¿No? Pues en este Momento La Policía De Brasil Acaba De descubrir El chanchullo Que ni siquiera No sabían Las directivas Del hospital Los cuales Quedaron Entre Aterrados Y asombrados Del ingenio Para estafar Para robar Pues como Los presentes De los oyentes Que Los van A coger Los van A obligar A devolver Aún Con su patrimonio Los salarios Recibidos Más Los intereses Que estos Hayan Generados Y fuera De eso Les van A prohibir Tendrán Muerte Profesional No podrán Trabajar Más En factores De salud Por faltar A la ética Profesional O sea Que por Tomar Tomar Atajos Por ganarse No ganarse Por robarse Una plata Se dañaron Toda la vida Y algunos De ellos Están mirando Las posibilidades De tener Una demanda Colocarles Una demanda Por robo Continuado A la empresa Por estafa Y por Mal uso De los sistemas Y servicios Del hospital Lo cual Quiere decir Que esta gente 31 personas En Brasil Por ser Empleados Fantasmas Por tomar Atajos Venga La vida No tiene que ser Recto Debe estar En paz Con su conciencia Debe ser Una persona Chévere Debe dormir Tranquilo No tenga Plata Amigo mío Porque si Tener plata También es un lío La cosa más Tenaz Es mejor Que uno pueda Salir a la calle Ir al gimnasio Ir a un supermercado Hacer lo normal Y tener lo Necesario Para vivir Bien Sin llegar A caer Pues que Para salir a la calle Necesita de 5 guardaespaldas 4 4x4 Esas grandísimas Blindadas Y si le necesita Hacer un baño Un baño público Tiene que entrar Al baño Con 5 guardaespaldas Vamos con este tema Musical Ya volvemos Me encanta El tema musical No me encanta Lo que hace mucha gente Miren Uno En la vida Debe andar Rectico Aparece en la red De internet De un video Quien sabe Si sea falso Pero bastante Diciente Donde un señor Empezó a sospechar Que su esposa Se estaba comportando Muy bien Pero no con el Entonces El señor Entro Como dice la brujita Lina Este señor Dijo No Venga para acá Que hay algo Muy regular Y se compró Unas cámaras De espía Del video Que valen Aproximadamente 50 mil pesos Ya Y colocó Varias cámaras De espía En su casa No estoy vendiendo Ideas A nadie Le estoy dando Ideas Estoy contando Lo que te sale En el video Pues este señor Que andaba Medio Sospechoso Dudando De su mujer Le colocó Unas cámaras De video Hoy no se necesitan Cámaras de video Hoy se hace Con un teléfono Celular O sea un teléfono Celular Por ahí Escatimado Escondido Discretamente Y bueno Entro Aún se sucede Que cuando el señor Volvió a ver El video Eureka Sucede Que su esposa Había contratado Una niña Para que le hiciera El oficio De la casa Y La esposa Y la niña Que hace El oficio De la casa Pues cuando el señor Se fue Entablaron Una profunda Y pasional Secuencia De amor Que quedó grabado En un video Y salió a la luz Pública En la red Internet Tenaz Bueno no tenaz Que esté con otra mujer Porque eso ya no es normal Pues tenaz Tomará tajos Hombre Si usted ya Quiere estar con otra persona Pues acabe la relación Que tiene Quede libre Deje a la persona libre Y haga las cosas rectas Le cuento A todas las personas Hombres y mujeres Lo siguiente Dos puntos Grupos en internet Que colocan Páginas Porno Declararon Lo siguiente Todas las fotografías Que se encuentren En cámaras De video Cámaras De fotos Celulares Computadores Que se dejen Por ahí tirados Todas esas fotografías Serán subidas A la red Lo mejor Es que no tengan Fotografías Por ahí Comprometedoras En su teléfono Celular En su cámara De fotos O en un computador Que pueda perderse Si no se va a llevar La sorpresa Que va a aparecer En las páginas Triple X Y mientras que usted Pide que le quiten Eso de ahí Ya la han copiado En todo el mundo Así que por favor Revise su celular Revise su cámara De fotos Revise las memorias La SIM card Mire que no tenga Por ahí fotografías Comprometedoras Porque si eso Se llega a perder Usted se va a meter En un lío Que después Se va a arrepentir Le cuento Solamente lo que dice Por ahora Disfrute el fin de semana Pásela bien Pásela bien Pero bien rico Visite el mejor El mesón de la cocina Ya empieza la energía Moverse Entonces Se preparan muchas cosas En la cocina El mesón queda sucio Hay que limpiarlo Bien limpiecito Despacio Para que quede bien limpio Y no hay que correr Y bueno Si también haga eso Nos vemos Esta noche Hoy 9 a 10 de la noche Todo el día En Wicca Consultas con Michael Con Junior Y bueno Pásela bien Tiene el fin de semana Nuestro control Señor Muchísimas gracias Muy amable Por su colaboración Nos vemos Chao Tiene el fin de semana Tiene el fin de semana Tiene el fin de semana Bienvenido Gracias.